Hoy sacamos de la caja este Synology DS220 Plus, un servidor NAS con un procesador Celeron muy potente para tu hogar. Hola a todos, soy David Aragón y estás en Cloudea.com. Hoy vamos a sacar de la caja este Synology DS220 Plus, un servidor NAS que cuenta con un procesador Intel Celeron J4025 con arquitectura de 64 bits, doble núcleo a 2 GHz y capaz de llegar hasta un total de 2,9 GHz. Por supuesto, cuenta con encriptación por hardware, ASNI y con todas las funcionalidades de transcodificación por hardware. En el frontal nos encontramos esta tapa que va protegida con un plástico en una terminación de plástico negro brillante y cuenta con dos bahías para discos duros de 2,5 pulgadas o 3,5 pulgadas con una instalación rápida mediante estos brackets y con inserción y extracción de discos duros en caliente. LEDs de estado, USB 3.0 frontal con botón de One Touch Backup y botón de encendido que además cuentan con sus LEDs de operación. Cerramos el frontal y en el lateral contamos con unas rendijas para ventilación y en la parte inferior también. Decir que cuenta también con unas pequeñas gomas en la parte inferior para reducir las vibraciones que se pasan a donde esté ubicado. Ventilador de 92 milímetros que cuenta con un nivel sonoro máximo de 19 decibelios medidos en ambiente, muy poquito. Doble conexión RJ45 de 1 gigabit USB 3.0 trasero que con el frontal son dos USB 3.0. Conexión para la fuente de alimentación con un consumo máximo de 14,69 vatios y además una fuente de alimentación de 60 vatios a 1,7 amperios con la conexión necesaria para el servidor NAS y la conexión de corriente que se realiza con este cable también incluido en el paquete los tornillos necesarios para la instalación de discos duros de 2,5 en caso de que los quieras instalar con tornillos manual de inicio rápido y además dos cables de red RJ45 de un metro y medio. Este servidor NAS es un servidor NAS perfecto que cuenta con 2 GB de DR4 y según el fabricante es capaz de ampliarse hasta un total de 6 GB ya que lleva un módulo de 2 GB interno soldado en placa y podemos utilizar el zócalo que viene libre para instalar hasta un módulo de 4 GB según el fabricante. Nosotros en Cloudea lo hemos probado hasta un total de 18 GB y en nuestra tienda online vas a poder encontrar la ampliación a 6, 10 y 18 GB de memoria RAM con una RAM totalmente compatible para este servidor NAS. Si vas a virtualizar con él una pequeña máquina para uso ofimático, etcétera, etcétera va a ser ideal que amplíes tu servidor NAS al máximo. Por supuesto este equipo cuenta con DSM 7.0 el cual vais a poder instalar en el servidor NAS de una forma muy sencilla con un solo clic y por supuesto cuenta con todas las aplicaciones que Synology nos ofrece como Synology Drive, DS Video, Synology Fotos, etcétera, etcétera. Si os gusta este servidor NAS no os preocupéis porque vais a poder encontrarlo en nuestra tienda online Cloudea.com Cloudea.com Cloudea.com